¡Suscríbete! 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 La lengua La lengua La lengua La lengua ¡Suscríbete al canal! 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 No te pongas brut y baila, 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 dale. No te pongas brut y baila, dale, baila, el vibrador. Papi te gustan las chapas que vibran, papi te gustan las chapas que vibran, papi te gustan las chapas que vibran. ¿Tú te gustan las chapas que vibran? ¿Tú te gustan las chapas que vibran? ¿Tú te gustan las chapas que vibran? Quiero saber si tus caderas son capaces ¿Qué me esperas si seguimos tras el maile? No me embriagas con palabras, dame carne Solitario pegando tu paquete Ra, 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 rápido Bota el culo, perrea, repita tus campanas Ra, 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 rápido Bota el culo, perrea, repita tus campanas No, esto te va a caer No, no No, esto te va a caer Caer el rabo por menear la nalga No te dará un bajón de testosterona Alfa, amor, suelta tus tensiones, libera No resistas, echa brasa Manténlo encendido, que parezcas vivo Despierta la carne, incendia tu sangre Córtame el aire, sacude tu piel Tus venas se hinchan, deslizan las gotas Vrilla la humedad, palpita tu grasa Circulan fluidos, segregas vapor Sensual 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 Vuelo aventura Ra, 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 rápido Bota el culo, perrea, repita tus campanas Ra, 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 rápido Bota el culo, perrea, repita tus campanas Ra, 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 rápido Bota el culo, perrea, repita tus campanas Ra, 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 rápido Bota el culo, perrea, repita tus campanas Más masculino, más masculino, más culo, más masculino, más masculino. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30. Activity-ti-ti-ti-ti Soy la Goni Y esto es para mí Getting money Una puta así What's it giving? Give it all to me And I'm doing what the fuck I want to come from me I've been coming So I'm doing what I feel Got that mm-mm Got that good energy What's it giving? Give it all to me What's it giving? Give it all to me Me, 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 me I'm with all the John G.B.D. John G.B.D. Activity-ti-ti-ti-ti Ella es chancletera Siempre me den cuerda puta sexy Y buena ella, ella, ella Te lo dice como es Ella como sea En festivity-ti-ti-to John G.B.D. One, two, three Everybody's with me Dime que tú quieres What you want from me Do you want this John G.B.D. Activity-ti-ti John G.B.D. Activity-ti-ti-ti John G.B.D. Activity-ti-ti-ti Activity-ti-ti John G.B.D. Activity-ti-ti John G.B.D. Activity-ti-ti-ti Activity-ti-ti 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 Activity-ti-ti-ti Activity-ti-ti Activity-ti-ti-ti Ay, con este calor que están haciendo Más de acá de su arme aquí mismo Tengo calorza Calor en la show Tengo calorza Calor en la show Como si estuviéramos debajo de tu bolsa Calor en el show 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 Echa al emprego ¿Qué es esa concha? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué pasó en la brocha? Mi pantalón ya se me desabrocha Y se te quiere salir la panocha Tengo calorza ¿Qué es eso? Calor en la show ¿Qué es eso? Tengo calorza Calor en la show Como si estuviéramos debajo de tu bolsa ¿Qué es eso? Tengo calorza Tengo calorza Calor en la show Tengo calorza Calor en la show Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Que te sientas en mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Que te sientas en mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Te cacha, marihuana, se tose Hoy ando sale, sube el escote Eh, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tachada Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Que te sientas en mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Que te sientas en mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Perza la niña Dámela, 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 dámela Ay papi La dámela, 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 ay papi. La dámela, 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 dámela. Tú quieres pero no sea tan malo o que tú piensas que sepa desbaratarlo. Ya yo estoy ruling papi párate un rato que en el segundo seguimos este desacato. ay papi dámela 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 ay dame la paquete de mi diapete tu jeva que sospeche tengo el conflet solamente esperando de ti la leche cuál es tu riña yo la quiero con piña mírame y dime cuál es tu riña yo la quiero con piña mírame y dime pero no sea tan malo o que tú pero no sea tan malo o que tú pero no no sea tan malo la taxi la J muévetele el boom dame ver el boom muévetele el boom dame ver el boom move el boom muévetele el boom dame ver el boom muévetele el boom muévetele el boom muy caliente sigue bailar adelante no sea tan malo siidad ¡Suscríbete al canal! 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 Como vete el pompón, hasta abajo vamos a reventar casete, ey, si no hay perreo no se enmedo Quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro Está caliente y al dente la desayuno, esa lady como flash, ah, ah, duro Da vueltas de campana como cinturón de judo, por eso, man, creo que voy a enfermar Es que no sé lo que me da cuando te veo pasar Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar Cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar Como se luce, cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar Como se luce, me vine pa' Argentina, el visa me mando a llamar Flow, criminal, esa te aparece de película, el party va resuelta con la crítica El gris, gris, criminal, ese culo pa' darle matriculada, mordile tatuado a la mandíbula Gris, gris, criminal, eh, criminal, sube de la nota al contrabajo pasa a criticar Gris, gris, criminal, eh, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Empata, hoy quiero hasta la cata, subiéndole la nota como abriga, bam, bata, pa, pa, bata Hoy quiero hasta la cata, veniendo las colitas pa' que van de qué se trata Dale, 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 que está re buena, le vine a dejar marca como un tatuaje de jena La nana pide, mmm, ella me cena y yo le voy a dar pum, 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 pum pa' afuera La sala llena humo, bebé, con patín como es Supumo, 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 bebé, con patín como es Sexy por el teléfono, aló, me equivoqué de número, pero suena bien sexy por el teléfono, aló, me equivoqué de número, pero suena bien sexy, 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 sexy. ¿Por qué número equivocado? Esta aventura parece un pecado, tu voz suena distante, pero baby siento que estás a mi lado, wow, cosas como tenemos demasiado, te tengo loco, bien desquiciado, con una mano agarro el teléfono y con la otra zapato, no sé si tú te atreves a conocerme, estoy agarrando el teléfono, aló, me equivoqué de número, pero suena bien sexy por el teléfono, aló, me equivoqué de número, pero suena bien sexy por el teléfono, aló, 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 aló De zapatos, con los que yo ando puesta, asegura te mato Si no te imaginas, si no, ¿qué podemos hacer? Yo tengo metas con las que tú puedes porter Ven a visitarme y a Mercedes, teléfono Soy extrovertida y tú estás bien tímido Ya me aburriste, baby, oh my God Yo me aburriste mucho, bla, bla, bla Aló, 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 yo se me olvidó Todo lo que hablamos, no sé ni qué pasó Aló, 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 aló Aló, 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 al Escucha, mi cumbia suena así Tiro las manos, bobinas, respaginas La cuna con la cumbia La cuna con la cumbia ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja! ¡Puro latino! ¿Tú quieres ver cómo le meto bien duro? ¡Llevo a sopar de frente, un muro! ¿Tú quieres ver cómo le meto bien duro? ¡Nunca, nunca, nunca! ¿Tú quieres ver cómo le meto bien duro? ¿Tú quieres ver cómo le meto bien duro? ¿Tú quieres ver cómo le meto bien duro? ¡No metí hasta abajo! ¡Estamos llegando! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Nunca, 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 nunca! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.